¿Estás en busca de una base perfecta? Pues llegaste al video indicado porque en el día de hoy voy a estar compartiéndoles una base que ha sido una cosa increíble que yo la recomiendo para todo tipo de ocasión. Y aquí se las muestro, es la base de Too Faced Born This Way. Esta base yo la compré en Sephora, tiene un costo de $39 dólares y la tonalidad que yo utilizo es San. Mientras les voy hablando acerca de esta base les voy a estar dejando el demo para que ustedes mismas vean la aplicación y la cobertura de esta base. Les muestro el empaque, es súper hermoso, bien elegante, es en cristal pero es un cristal súper súper duro. Como todas las bases tiene una onza de producto, lo que me encanta es que trae una pompita y la tonalidad que yo escogí como pudieron ver me queda súper súper natural, me queda perfecta diría yo. Esta base es libre de aceite, la cobertura de esta base es mediana a cobertura completa, todo depende de cuántas capas estés aplicando. Normalmente para una cobertura mediana pues obviamente aplico solamente una capa y ya luego si quiero más cobertura aplico una segunda y créanme que se ve bien, bien bonita la piel. No pareciera que tengo dos capas de base y cubre súper bien. Esta base promete que te desvanece las imperfecciones de tu rostro hasta un 100% y la verdad que sí, la piel te la deja como de porcelana. Yo ya la he utilizado aplicándola con esponjita al igual con brocha, de las dos formas me encanta. En la cajita habla acerca de que el 98% de las personas que utilizaron esta base dicen que su piel se ve como si fuera perfecta y el 97% de las personas también dijeron que es un aspecto natural. En cuanto a la durabilidad de la base, ella me especifica cuántas horas, algo que me encanta porque pues no nos está mintiendo, pero a mí en lo personal me dura sin retocarla 8 horas. No contiene protector solar, lo que la hace perfecta para todo tipo de ocasión ya que puedes estar utilizándola de noche como también para tomar fotos con flash. Una de las cosas que me encanta de esta base es que no oxida. En cuanto a la consistencia de la base, les voy a estar mostrando, es una textura líquida. En cuanto a las tonalidades de esta base, vienen 18 diferentes. Algo que me llamó mucho la atención es acerca de que esta base tiene agua de coco y eso va a ayudar a que tu piel se vea más resplandeciente. También tiene otros ingredientes que te le va a dar iluminosidad a la piel y a la misma vez elasticidad. Otra cosa es que esta base te ayuda a disminuir las imperfecciones en tu rostro y que tu piel se vea más joven. El acabado de esta base es un acabado súper natural, se siente bien hidratante en la piel. Yo lo recomiendo para pieles secas, grasas y mixtas. En mi caso yo tengo piel grasa y me ha funcionado súper súper bien. En resumidas cuentas, esta base yo la recomiendo 100%. Eso sí, el costo es un poquito caro, ya cae en las bases de alta gama, pero créanme que esta base vale cada centavo. Yo la volvería a comprar y se las quería recomendar. Así que nosotras nos despedimos, espero que este video les haya sido útil, las espero en un próximo.